Ruptura de la FUA. Agrupaciones universitarias se reunirán esta tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para comenzar los debates de cara a la creación de una nueva federación universitaria. Los estudiantes denunciaron en un comunicado el vaciamiento de la FUA como herramienta política y gremial nacional de los estudiantes por parte de la actual conducción. ¡Gracias!